El presidente filipino Rodrigo Duterte ha defendido sus críticas contra embajador estadounidense en Filipinas, Philip Goldberg, dado que consideró que el dignatario se había entrometido con los asuntos nacionales del país. Duterte destacó que Goldberg lo había criticado por bromear sobre la violación y asesinato de una misionaria australiana durante un motín en una prisión de Abao en 1989, una reacción que el manatario filipino consideró como muy poco apropiada. No obstante, señaló que Estados Unidos sigue siendo un fuerte aliado de Filipinas. Un portavoz del departamento del estado estadounidense dijo que Washington está al tanto de la controversia y que Goldberg ha sido embajador en varias ocasiones y es uno de los diplomáticos más altos de gobierno.